Durante un mes, Argelia Calderón, bailarina de danza contemporánea egresada de la Universidad Veracruzana, impartió el taller Desplazando el Movimiento, técnica de danza contemporánea en el Centro de las Artes. La idea de este taller es que se acerquen más a la danza contemporánea y lo vean desde otra perspectiva. Entonces estamos viendo un poquito de técnica, desplazamiento, ahorita unos ejercicios coreográficos con lo visto durante las clases y bueno, pues es lo que ahorita están haciendo. Las participantes ofrecerán al público en general una muestra de lo aprendido el próximo martes 9 de octubre a las 5 de la tarde en el Aula Teatro del Centro de las Artes. En específico me gusta mucho el trabajo de piso, la relación que existe el cuerpo con el piso y cómo lo utilizo a mi favor. Entonces eso es lo que a mí me gusta más trabajar y los desplazamientos. Entonces, pues a partir de eso, los movimientos o ejercicios que yo les enseño y que voy trabajando clase con clase. A la danza contemporánea en el Estado le falta difusión y apoyo para hacer una red de bailarinas y fomentar en el público. El gusto por esta disciplina concluyó Argelia Calderón. Edith López, Ahora Noticias. Argelia Calderón.